Buen día camaradas de YouTube, hoy vamos a jugar al Castle Crash y te voy a enseñar a cómo ganar siempre tus partidas De manera muy épica, obviamente Y muchas gracias a los creadores de Castle Crash por ponerme aquí Vaya, no me han puesto ¿Será porque no soportan el estilo wow? Demasiado poder no cabe en esa sección de videos Pero bueno, vayamos al grano ¿Cómo ganar siempre tus partidas de Castle Crash? Pues primero necesitas un buen mazo Chicos, yo tengo 4 mazos, ¿vale? Aproximadamente No los voy a mostrar todos porque quiero mostrarlos en próximos videos Y bueno, obviamente estamos en el castillo 5, chicos Así que básicamente este video se va a basar en cómo ganar siempre Pero en el castillo número 5 Primero necesitas estrategia, después un mazo Y después, bueno, saber cómo se usa cada carta, ¿vale? Yo te voy a dar varios ejemplos con este mazo que ves en la pantalla Y en un próximo video, pues utilizamos el mazo número 2 Y ya que estamos en esto, voy a comprar de una vez un cofre, chicos Porque dicen que hay 2 por 1 en legendarias Ah, no, dice que 2 de suerte O sea, por 2 de suerte Puede que me salga o puede que no Vamos a gastar las 600 gemitas A ver si me sale alguna legendaria ¡Vaya! No me salió nada ¡Qué terrible! ¡Qué terrible, chicos! Así que bueno, para que sepan que no deben comprar ningún cofre, chicos Porque no les va a salir igualmente la legendaria Quizás si los creadores de Castle Crash pusieran un video aquí Les recomendaría comprar gemas Pero no me ponen, hermano ¿Cómo quieren que los promocione? Perdón, chicos, es que estoy un poco decepcionado, ¿eh? Y también que sepan que mi clan se llenó pero de gente árabe, ¿eh? Cuidado, creo que los tengo que expulsar Pero después en un directo Perfecto, chicos Vamos contra Ghost Face De Alemania Y bueno, esta es la primera partida Para cómo ganar siempre de Castle Crash Para el video Recuerda que tengo varios videos Y puedes ir a visitarlos Ok Voy a poner al bufón Porque no tengo otra carta, ¿vale? Y vamos a retrasar Sí, vamos a retrasar esto Ok Y colocamos al golem Ok, sí Vamos a colocar al golem Para que defienda un poco al bufón No creo que lo logre, ¿vale? Muy bien Ponemos acá el elemental de tormenta Ok Ponemos a la driada Me mata al elemental Muy mal Ok Y aquí tengo una oportunidad de poner Y de quemar a todos, ¿vale? Ahí está A veces yo pongo al meteorito Creo que se llama así Ah, mira, hubiera puesto los esqueletos en medio Para derrotar a ese maldito Este... El caballero, ¿verdad? Se llama Ok, ponemos aquí el demonio Eso es Lo derroto Aquí lo que puedo hacer Es colocar Ah, mira Voy a colocar esta carta A ver si se muere Ay, me pone las flechas La flechera La arquera, chicos La arquera Maldita arquera Ok, ponemos arqueras Y colocamos aquí Al elemental este Digo, al elemental ¿Cómo se llama? Ok, ponemos a este Se llama metamorfosis, ¿vale? Me equivoqué Colocamos aquí esto Colocamos acá este Al mago Vale Regresamos Colocamos al demonio Eso es Y esta partida La vamos a ganar seguro Ok, ahí vamos Ponemos al elemental, chicos Sí, ya no tiene como defenderse, chicos Y aquí colocamos otro de estos Ponemos la driada El espectro se llama este Que acabo de poner Básicamente Agarra el poder De las otras cartas, chicos Para él atacar Y ganamos La partida, ¿vale? Lamento si no narré bien la partida Lo que pasa es que como me concentro Pero básicamente Chequen las cartas Que utilicé, chicos Para contrarrestar Sus cartas, ¿vale? Como por ejemplo Poner esqueletos Contra el caballero O el demonio Para matar al caballero oscuro También No sé O sea, ese tipo de cosas Hay que checarlas Bien en el video Porque no puedo Estarlas narrando Al mismo tiempo De que estoy jugando Y pensando lo que voy a hacer, ¿vale? Así que bueno Primera partida De cómo ganar siempre En Castle Crash Vamos a la segunda Ahí, estamos peleando Contra Quick The Quick Creo que Quick Es débil en inglés, ¿no? Débil en español, más bien Pero con doble E Weck Ok Ponemos aquí Al bufón Lo ponemos, lo ponemos Lo ponemos Y lo ponemos Claro que lo ponemos, chicos Lo ponemos al bufón Claro que sí Para que mate a esas arqueras No va a poder, demonios Pongo al golem, entonces Ok Ok, no sé qué pasó Porque rebotó Ah, sí, es que Como me mataron al personaje Ok, aquí colocamos A los esqueletos Acá Sí, lo voy a poner acá Contra el enano Vale Golem contra golem No pasa nada, chicos Aquí colocamos Aquí colocamos a la estatua de piedra Ok No Quiero al mago Para que ayude un poco al golem Y ahora sí La estatua de piedra Vale Ok, ok Uy, me lo revienta todo, chicos Ahora vamos con Las arqueras, chicos Vale Weck lo está haciendo bien, supongo Y quiero invocar al espectro, ¿vale? A ver si se puede lograr Aquí está Porque ya tengo muchas cartas Colocamos a metamorfosis A ver si se puede Y que salga una carta chida No, no me salió nada chido, chicos Pero bueno Vamos a poner aquí A esta Para matar al mago ese Ok Aquí ponemos el espectro Para que vaya transformándose Y haciéndose más poderoso Pero ya, ya O sea, ya Ya gané la partida, chicos Con el espectro que está atacando El castillo Ya la hice O sea, primero invoqué Muchas cartas en el campo Después colocas al espectro Y pum Se hace muy poderoso Lo malo de eso Es que no ataca en área Simplemente ataca A un personaje por golpe, ¿vale? Y el mago Es el que sí destruye en área Yo lo recomiendo muchísimo al mago Así que bueno, chicos Esa fue la partida número 2 De cómo ganar siempre En Castle Crash Recuerden Ustedes chequen Qué es lo que estoy haciendo No puedo estar narrando todo, chicos Con este mazo He ganado muchas partidas, ¿vale? Lo importante siempre será Atacar, ¿vale? Este se me hace que lo voy a perder Porque es ruso Y los rusos Como que sí la arman, ¿eh? Cuidado con los rusos O sea, no, no, no Te declaran la guerra No Imperdonable Ok, esperen Estoy tomando un poco de agua Pero ponemos al bufón Mientras Vale Aquí pues no tengo otra opción, chicos Más que poner este Para que me quede un espacio libre Ok Aquí colocamos la estatua de piedra Vale Ahí está Y quiero matar este bufón Pero tiene que ser con uno a distancia Tiene que ser él Uy, cuidado Cuidado, chicos Cuidado Ok, aquí colocamos a la Adriada Hubiera puesto al mago Justo detrás de esta estatua, chicos Y lo protegería muchísimo, ¿eh? Ok Aquí colocamos a los esqueletos Vale Me mata Me mata, chicos Y aquí ponemos al Uy What, 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 what Colocamos al espectro, ¿vale? Aquí colocamos un metamorfosis A ver en quién se transforma Un esqueleto, ¿vale? No me ayuda de mucho Vale Un golem Perfecto Mientras los esqueletos estaban allá atacando Ok Aquí colocamos a este Eh, quiero matar a ese verdugo Pero Ah, mira Voy a poner al demonio para matar A el mago Ay, se murió el ballestero, chicos El ballestero Ok Mira, me derrota, me derrota Ok, ponemos al de barro Sí, ese mago es peligrosísimo, ¿eh? Cuidado con el mago Cuidado con el mago, chicos Cuidado con el mago Aquí colocamos a este Colocamos aquí para matar Al mago Ahora sí Vale Quería que invocara unas cartas extras Para colocarlo Aquí colocamos al elemental Aquí retrasamos Para que se recargue la vida Del elemental, ¿vale? De viento Ok Aquí colocamos esto Colocamos aquello Perfecto Lo estamos haciendo bien, chicos Ok Y quiero matar a ese mago Que está aquí Ahí está Ya la hice Ya la hice Perfecto Colocamos un golem Muy bien Ni siquiera me di cuenta Que se había transformado en pirata El metamorfosis Oye, mira Se me los derrotó Wow Impresionante Aquí ya podemos colocar Al espectro, ¿vale? Ok Y tenemos que colocar Una carta aquí Porque ahí viene un bárbaro Y está muy enojado Ok Colocamos aquí Mejor al demonio Perfecto Mata, 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 mata Ponemos arqueras Y colocamos el espectro Para que se llene de fuerza De poder, chicos Ok Colocamos ahora sí Pude haber puesto Los esqueletos primero Pero no No me quiero confiar ¿Vale? Aquí colocamos esta Colocamos los esqueletos detrás Lo está haciendo muy bien, chicos Lo está haciendo muy bien Cualquiera que se descuide un poco Va a perder la partida ¿Vale? Aquí colocamos al mago Para que defienda por atrás ¿Vale? Y bueno Quiero poner aquí Al demonio Y después este Este Esta cosa de barro ¿Vale? Ok, ok, ok Eso es La ponemos aquí ¿Vale? Perfecto Ponemos al golem En la parte central Después colocamos al bufón Y ganamos la partida Oye Ese estaba difícil, ¿eh? Ese estuvo difícil Espero que hayan tomado Sus apuntes, chicos Para cómo ganar siempre En Castle Crash ¿Vale? Le voy a donar una carta A este miembro De el clan Y vamos a otra partida ¿Ok? Uf Estuvo difícil Van tres, ¿eh? Def Vamos contra Def De Inglaterra Perfecto No sé si esta partida La voy a meter en el video, chicos Pero, bueno Si la meto Pues ahí va a estar Si la meto Que bien Si no, pues Ni modo Así que vamos a esperar A que ponga una carta Porque si no Ay, demonio No voy a poder Eso es Gracias, gracias Si no mi metamorfosis Se moría, ¿eh? Cuidado Ok, aquí colocamos Adriada Aquí vamos a retrasarlos ¿No? Vamos a Sí, vamos a que se hagan Para atrás Que se hagan Para atrás Que corren Que corran Ponemos aquí los esqueletos, chicos Vale, para que ataquen Por otro lado Perdón Ok Aquí quiero que saquen Mira, una estatua Perfecto Ahí está Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? No ¿Pero que estás loco? ¿O qué pasa? Me mató una carta Pero ni me di cuenta Cual era Ok Aquí ponemos al golem Para que mate esa cosa Perfecto Oye, juega muy bien, ¿eh? Juega muy bien Ya me mató Todas las cartas Que tiene en el campo, chicos Ok Aquí colocamos Al elemental de barro Pero sí Vamos a ponerlo Ok Perfecto Ponemos aquí Al mago Cuidado Cuidado, chicos Cuidado, cuidado Y colocamos a este men Oh, mira Dos de barro Dos de barro Dos de barro Ok Perfecto Aquí lo que me conviene Sería poner al mago, chicos Y colocar al bufón enfrente Ay, cuidado Me mataron allá Al elemental No, tengo que atacar Con todo aquí en el centro Porque si no Voy a valer queso Chicos Voy a valer queso Me van a matar Me van a matar Me van a matar Ponemos aquí a la driada Colocamos a este men Al golem Perfecto Tiene buen aguante Ok Colocamos al demonio Lo está haciendo muy bien, chicos Lo está haciendo muy bien este men Ok Ok Los retrasamos A todos estos Aquí ponemos A este men Ponemos al otro Ok Los arqueros Perdón Ok Vamos a poner al elemental Ahora sí Para que defienda un poco Aquí vaya cargando Y colocamos Esto Para que destruya Esa cosa que está curando Este A las demás cartas No sé qué Es un ángel Al parecer Ok Aquí Vamos a ver si podemos poner No, 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 no Me van a matar Me van a matar Se van a matar Ok Ponemos No Maldito 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 Y bueno, chicos Ese fue el video de hoy Espero que te hayan servido Mis consejos Y también mi mazo Así que recuerda Que aquí a la derecha Te voy a dejar Un video de Castle Crash Estamos subiendo Castle Crash Al canal Y aquí le escribete a mi cara Para que te suscribas ahí Seas feliz Y nos vemos en la siguiente ¿Vale? Bye